Hay tiro libre, corresponde Argentinos. El partido sigue 0 a 0 aquí en la Paternal. Mariela estaremos en Florencio Varela para defensa y justicia independiente. Pato Ren venía al centro. Quintana que la bajaba. Le queda para aquí para Batescini. ¡Gol! ¡Argentinos, Junior! Le pegó Batescini y se desvía. Argentinos le gana 1 a 0 arriba de la Paternal. Hay un desvío. Por eso lo puede traccionar Armani. Lo grita y lo canta Batescini. ¡Argentinos 1, River 0! Habilitado aquí, esa una de las incógnitas. Un despeje justo le queda y el desvío es crucial. Porque primero que le va de frente. Resuelve de primera, pega casi en el taco de Suárez y desorienta completamente a Armani que iba siguiendo la trayectoria. Un envío quizá controlable por Armani, pero el desvío fue fatal. Rojas. Suárez. Amagaba, corre. Quintana. Milton Casco. Señoras y señores, se viene con la pelota. Borre, borre, borre. Ahí va Borre, el centro. El Terracal. ¡Gol! ¡Gol! De River Caracal. Centro de Borre aparece el otro colombiano. Y a los 40 minutos, le empata River. Argentinos 1. River 1. Supongo yo que el primer gol con la camiseta de River de Caracal. Igualado el partido de la Paternal. Habilitado, se perfiló bien, borre una jugada suelta. Una jugada que no coincidía con el desarrollo del partido. Y aquí viene el mérito, ¿no? Aquí viene la gran jugada de Caracal dentro del área. Le gana un metro, anticipa, va hacia el primer palo, cuando el jugador estaba solamente enfocado con la pelota y allí, en ese metro de arriba.